Buenas, este video es para conseguir la pintura de Nuka-Cola base, la normal, no la Quantum. Eso, si la encuentro y la consigo hacer, haré un video especial para la Quantum, que también está en el juego. Vale, voy a mostrar cómo es más o menos la... Aquí mi servo armadura es para una T51, no está completa, no tengo la armadura, no me he esforzado mucho en buscar las piezas. Pero bueno, esta es más o menos cómo va a quedar la pintura de Nuka-Cola, ¿vale? Vale, voy a ir cambiando las piezas. A ver, dónde están los brazos... Faltan piezas, como veis, pero es que no me he matado mucho en una hacienda. Faltan esta la pieza. Pero bueno, os da una idea de cómo va a ser el aspecto final de una T51 con la pintura de Nuka-Cola, ¿vale? Faltan piezas, como veis, pero bueno, la idea os la dejáis generar, ¿no? Pues nada, vamos a empezar a la questline de la pintura de Nuka-Cola. Vale, primer paso es teleportarnos lo más cerca posible de este punto, que es la carretera de 65, que es un... ¿cómo se llama? Un taller conquistable de la ciudad pantano, y la torre de energía V13. Esa es un punto medio entre esos dos lugares. ¿Dónde está esto? Pues esto está Huatoga, que es la esquina de abajo a la derecha del mapa, donde están las bombas nucleares y la reina calcinada. Pues un poquito hacia arriba está la granja de Mack, el punto 65 de la carretera y en una zona media entre estos dos. Ya me he teleportado. Hay que acercarse a esa construcción. Vamos a ver si me he orientado bien. Espérate. Eh, sí. Hay que pasar hasta allí. Llegamos a esa esquina, más o menos. Aprovechad que si tenéis que romper algo, hay ahí una maquinita para romper. Llegamos a esta esquina y giramos hacia allí. Hacia las casas que se ven al fondo, que son el taller conquistable. Y ya tenemos que fijarnos en el camino a un muerto con una maleta y un monte que está por aquí espachurado en alguna parte. Vale, veis la distancia que tenemos con la casa. Es que estaba un rato dando vueltas porque me había perdido. Allí está la casa del fondo y ahí la casa que hemos girado, ¿no? Pues está aquí. Escondido bastante dentro de un tocón. Está muerto el cadáver este y la bolsa. Tenemos ahí el testamento. Y aquí en la bolsa de militar, esta que tenemos aquí, la bolsa de lona, encontramos la llave de la caja de herramientas. No la voy a coger porque yo ya tengo una, pero tendré en otros. ¿Ves? A ver... ¿Qué es esta? Llave de la caja de herramientas, ¿vale? Ahora vamos a ir a donde hay que usar esta llave, ¿vale? Llave de la caja de herramientas. No la cojo mal porque para qué voy a tener 4 o 5 encima. Vale, nos vemos ahora. Recordad que la distancia es... Allí está la casa que hemos girado y allí la casa del fondo. Está bastante escondido. Hay que dar bastante vueltas porque como es un objeto así entre las plantas escondido, hay que rebuscar bastante. Vale, la siguiente parte hay que viajar a Aguatoga. Esta es Aguatoga. Concretamente aquí hay un punto que está aquí. Así que buscáis el tele porque tengáis más cercano. Y hay que ir hacia una zona de agua que hay aquí. Ya estoy aquí. Se llama mucha atención que esta ciudad está llena de robos locos. Así que pasarse por aquí en conserva armadura es casi un suicidio. Oh, es una caja. Nah, paso. Encontráis ahí una zona de música. Y nos tenemos que acercar más o menos por aquí. ¿Veis esa caja roja? Pues esa es. Llave de la caja de herramientas. Desbloqueamos y nos encontramos dentro la llave de la caja de clara. No la cojo porque... Seguramente ya tendré mi copia por aquí. Aquí está, ¿Veis? Llave de la caja de clara. Ya la he liado para por ahí. Así que nos vamos al siguiente paso. Vale, estamos en las cercanías de Sutton. A ver, Flatwood, el sitio donde empezamos. Que hacia arriba... Esta es Refugio 76, bajamos. Flatwood está por aquí. El pajarito y Sutton, ¿Vale? Me he teleportado aquí y ahora hay que ir... Esta calle hacia abajo. No me levanto porque seguro que hay un montón de bichos. Así que voy a tardar un poquito en llegar. Y por donde tenerme matándolos. Nos metemos por el lateral y así esquivamos a tantos bichos. Seguimos bajando la calle. Bueno, calle. El lateral de la ciudad. Ahí hay un Red Rocket. Si queréis romper o guardar porquerías, pues... Vaya. Pues ahí tenéis para romper y guardar. Nos metemos por el lateral izquierdo. Seguimos camino. Vamos a ir a los patios traseros de estas casas. Y tenemos que encontrar una caseta de perro. Vamos a ver. Nombrado de saltado, ¿No? Ah, ¿Dónde está mi caseta de perro? Nada. Me tendría que buscar yo aquí a conciencia. Ah, vale. Es que se me lo había pasado de largo. En la primera de las casitas, la roja. Aquí está la casa de perro escondida. Lo abrimos con la llave de la caja de Clara. Y encontramos la llave de la taquilla de Nuka-Cola. Buscamos. Aquí la tengo yo. Llave de la taquilla de Nuka-Cola. Estaba ya dentro, pero no la voy a coger. Tenemos una pequeña notita y tal, pero bueno, eso ya es... Lecturas personales de cada uno. Nos vamos al siguiente paso. Vale. Vamos a alentarnos. Refugio 76. Bajamos un poquito. Flatwoods. El primer pueblo que pisamos. Pasamos el puente. Pasamos la tetera gigante. Y aquí está la planta de energía de Poseidón. ¿Vale? Pues aquí... Está una de las fábricas de Coca-Cola. Bueno, Nuka-Cola. Pues hay que viajar aquí, ¿vale? Llegáis como podáis. Aparta, teleportando, como podáis. En el caso de que lleguemos a este sitio. Vía agachada para esquivar unos cuantos bichos. ¿Ves? Fábrica de Nuka-Cola. Abierta de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Festivos incluidos. Pues nada. Nos vamos a colar en la planta. De Nuka-Cola. A ver. A chapita. Bueno, aquí os podéis entretener todo lo que queráis. Buscar cacharros y chismes y todo lo que queráis. Matar bichos. Cuando saltéis, os dirigís a la puerta de entrada. Hay varias. Hay, no sé por dónde es, pero se sube el tejado y por arriba del tejado se puede entrar. Yo uso la segunda opción, que es por la puerta de abajo. Creo que hay tres, pero bueno. Creo que esta debería ser la puerta principal. Creo que no lo sé. Aquí está. Vale, hombre. Sí, me imagino que esta será la puerta principal. Mira, un rato de aquí. Bueno, llegáis a la puerta y entráis. Una vez dentro vais a encontrar resistencia. Va a haber bichos de dos tipos. Hay otra entrada más, que está más lateralmente. Por donde nosotros hemos montado, fue un poquito más lateral. Hay otra puerta. ¿Veis? Aquí hay ciertos bichos. Los vais limpiando. Vale, tenemos más compañía. Os abrís paso como podáis. Por aquí podéis churretear por todos lados, cogiendo todos los objetos que queráis. El caso que hay que ir, esta no es la subida. Nada, mejor por aquí. Anda, un nivel 15. Qué bonito. La forma más rápida de ir, me parece que es por esta entrada. O sea, hay que subir a esa plantita de arriba. A saltillo. Se devuelven mis flechas. Que me cuesta materiales construirlas. Y hay que encontrar, vamos a ver si lo encontramos. Un agujero. El pasillo de experimentación. Que por un lado, tenían a las personas haciendo pruebas. La leche. ¿Dónde está el otro muerto? Aquí. Bueno, me vale. Hay que encontrar una zona de pruebas. Que no sé si es esta. No. Son pasillos de pruebas. Puede que sea. No, esta es la que venimos nosotros. Es que no me acuerdo por dónde está. Pero sé que está por aquí arriba. Hay dos pasillos. El de las personas que prueban las nuevas noca colas. No veo nada. Bueno, vamos a dejar de coger cosas. Las cogeré después. Es que el vicio. El vicio es el vicio. Está como el que fuma. No, esta puerta no puede ser porque está cerrado con llave. Qué orientación la mía. A ver. Vale, sí. Este es el pasillo. ¿Veis? Aquí la gente se sentaba. Les daban las noca colas de pruebas. ¿Veis? Esta quilla que está ahí tumbada. Esa es la que tenemos que localizar. Aquí la gente se sentaba. Les daban las pruebas de noca colas. Y veían las, no sé. Las reacciones que tenían. Y este es el primer pasillo. Voy a encontrar el pasillo contrario. Estoy escuchando piecitos por ahí. Pero hay que entrar en la parte de experimentación. Escucho pasitos. Pues tiene que ser esto. Qué raro que esté cerrado con llave, ¿no? Vale, la voy a ir fuera de cámara porque a veces abriendo cerraduras se me cae el cliente entero. No sé qué le pasa. Vale. Devuelvele mi flecha. Oh, no, nunca cuento. Oh, material nuclear. Me vale también. Es que esto es un vicio coger cosas. Hay que coger. Coger. Y construir. Y construir. Oh, mi flecha de vuelta. Genial. Vale. Pues encontramos este pasillo. Que como veis, es la otra cara de aquel pasillo como he visto. Un poco complicado. Entonces llegáis al final y encontráis la taquilla rota que veíamos desde el otro lado de la ventana. Usamos la llave de la taquilla de Nuka Cola. Y aparece por fin la llave de la cúpula 3. Que no la cojo porque como veis yo ya la tengo. Vale. Pero ahí es donde se consigue. Vamos a cerrar cosas. Siguiente paso. Vale. Nos hemos teleportado a la zona de las cúpulas que viene a ser. El refugio de 76. Pues este montón de rocas. Si no lo tenéis despejado. Pues ahí es. Pero sin las llaves no molestéis venir porque es que no se puede abrir nada. No se puede abrir con azúcar. Tiene que ser con la llave exacta. Ahí está la fábrica con los tonelos radiactivos. Estamos pasando por este caminito de arriba. Es un montón de piedra. Esos. ¿Se puede recordar? Creo que sí. No. No sé qué cúpula es. No me acuerdo. Pero eso no es. Es un poquito más adelante. No me voy a ir un poco de piedra. Para acelerar esto un poquito. Vale. Esas piedras sí que son. Estamos en esta esquina de aquí arriba. Más o menos. Ahí es donde está. ¿Vale? Que es este montón de piedras. Y aquí está. ¿Veis? Llave. Cúpula. Tres. Abrimos. Y a lo mejor no veremos mucho. Mira a ver si. Por ejemplo aquí da el plano de pintura de Nuka Kola. Para ser armadura. T51. Eventualmente vamos a encontrar botellitas sueltas por el suelo. Más botellitas por aquí. Mira ahí hay otra. Unos trajes de botellín y chapita. A veces hay por ahí otro de. Aquí está el otro. De Nuka World. Nuka Quantum por aquí tirada. A veces ahora mismo no hay. Porque había mala suerte. Pero da igual. Solemos encontrar. Si queréis encontrar más Nuka Kola Quantum o más recetas porque esta a lo mejor no sirve para lo que sea. Pues desconectad y vuelve a conectar. Vuelve a abrir el Doom porque ya la llave es permanente. Y si tenéis suerte pues encontraréis más botellas de Nuka Kola. Más Quantum. Más de todo. Y este es el traje. De Nuka Kola normal. ¿Vale? Y viene a quedar más o menos así. A mí me faltan unas piezas como veis. Un brazo. El casco y tal. Pero este es el aspecto más o menos final que le va quedando. Pues nada. Espero que os guste. Y hasta otro vídeo.